¿Qué le han transmitido los pacientes tras conocer el desbloqueo de la ley? Bueno, pues esperanza e ilusión. La tristeza de ver a tantos compañeros que se han quedado por el camino. Yo quiero recordar que en estos tres años, hasta que hemos llegado a este punto, y todavía queda por recorrer, pero bueno, hasta que hemos llegado a este inicio de tramitación, pues ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino luchando. Ha habido mucha gente que yo quiero recordar que ha pedido la eutanasia, ha pedido suicidarse porque la alternativa era arruinar a su familia. Es que es muy duro que tengas que decidir acabar con tu vida porque si no, arruinas a tu familia. Y entonces estaban muy esperezados, muy ilusionados, pero por ejemplo estaba con Esther, una tocaya mía, una chica joven, entre 40 y 50 años, con Ela, y lloraba. Y me decía, hoy me acuerdo de tantos compañeros que se han quedado Esther, me acuerdo de tantos y lloraba, y eran unas lágrimas de emoción por lo conseguido, pero también de tristeza por todos los que no están. España no es una sociedad racista, y solo hay que verlo en comparación con otros países. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es la inmigración irregular. Porque claro, yo me hago una pregunta. La única medida que tiene en cuanto a la inmigración irregular el Partido Socialista y el Gobierno es, según va llegando la gente a Canarias o a otras islas, ir repartiéndolos por el territorio. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? Claro, en África hay unos 1.400 millones de personas. ¿Hasta cuándo vamos a poder, hasta dónde llega España para poder recibir a todas estas personas? ¿Es tan irresponsable? ¿Es tan irresponsable con los propios inmigrantes? ¿Es tan irresponsable lo que hace Pedro Sánchez? Que ahí está Feijué dando seriedad y rigor a algo que debería estar haciendo el Gobierno de España y que no hace.